Cinco cosas que debes mantener en secreto y no contar a nadie si quieres tener éxito. ¿Te interesa? Es lo que te voy a enseñar en este video y vas a aprender cosas muy interesantes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí en Luz en el Alma encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar. Donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Bien, el día de hoy te voy a compartir cinco cosas que es muy importante que mantengas en secreto. Que procures no divulgar, no estarle diciendo a las demás personas por tu bien, para que tú puedas tener éxito. Por ahí se dice que aquellas cosas buenas que estamos planeando, no hay que decirlas a nadie porque se nos salan. Bueno, sí, claro, esto también es muy cierto, pero te voy a decir por qué. Sí, especialmente porque, bueno. La número uno es no revelar tus metas más ambiciosas. Resiste la tentación de contarle a otros. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque muchas veces a tu alrededor puede haber personas que no sepan realmente entender tu sensibilidad. Que no se pongan en tus zapatos, que no te entiendan. Tal vez puedes encontrar en tu entorno personas envidiosas. Sí, y pues no es bueno que tú reveles tus metas porque es algo que todavía no concretas, que todavía no has cumplido al 100%. Y puede haber ahí opiniones un tanto, puede haber gente que a lo mejor sí te diga de dientes para afuera que hay, que te apoyan, que está muy bien. Y qué padre, qué bonito, sí. Pero puede haber personas que te empiecen a decir cosas negativas al respecto, que empiecen a sembrar dentro de ti, de tu corazón, como que la duda. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que eso puede llegar al extremo de que esta meta que tú tenías planeado, que empieces a dudar y que digas, no, mejor no. Y le empieces a cambiar y ya no crees en ti. Entonces, ¿ves? Por eso no es bueno contar tus metas las más ambiciosas que tú tienes, ¿sí? Déjame aquí un comentario y dime si este video te está gustando. La número dos. No reveles secretos íntimos de otras personas. Es decir, las otras personas confiaron en ti, tienen confianza en ti. Entonces, creo que es muy desleal llegar a contar un secreto que te ha contado, que te ha compartido una persona de una forma. Para ella fue como difícil compartirte esa situación, abrirse contigo, compartirte una situación muy delicada. Y creo que es de muy poca ética llegar y contar los secretos más íntimos de otras personas a la demás gente. Entonces, tampoco, esto no lo hagas. La número tres. No reveles cuánto ganas, cuánto dinero ganas tú. Eso es algo muy privado. Eso tiene que quedar contigo solamente, ¿sí? Porque puede haber personas que te admiren y que digan, ¡guau! ¡Qué increíble! Ya ganas tanto. ¡Guau! ¡Qué padre! De verdad te felicito. Porque eres una persona muy trabajadora, muy empeñosa. ¡Qué bien! Y que te lo digan de corazón o, repito, puede ser que te topes con personas que sientan envidia. Y que entonces cuando tú les dices lo que tú ganas, el dinero, o sea, cuánto dinero tú ganas, entonces, que ya te empiecen a ver feo y que ya empiecen a despertar estos sentimientos hacia ti de envidia. Y créeme que la envidia no es nada buena para ti. O sea, no es algo que realmente te va a ayudar a crecer y a ser mejor. No, todo lo contrario. La envidia es una mala energía. Así que mejor evita, pues, revelar este detalle. ¿Sí? La número cuatro. No cuentes las cosas buenas que tú has hecho. Lo mismo, como que todo tiene un mismo sentido. O sea, si tú cuentas las cosas buenas que tú has hecho, mira, hay muchas personas que pueden juzgarte o prejuzgarte como, ay, esta persona es muy presumida, esta persona es muy presuntuosa, todo el tiempo se la vive presumiendo y sintiéndose que acá, este, esta persona hizo lo máximo y que hizo todo esto. Y guau, ya se siente acá el superman, la superwoman. Entonces, no, porque como te repito, no te van a saber entender. O sea, la gente, no toda la gente te sabe entender. Así que todo este tipo de cosas tú puedes solamente revelarlas con personas a las que tú les tengas demasiada confianza y aún así a la gente que tú le tienes mucha, mucha confianza, también aún así como un poquito con pincitas. ¿Por qué? Porque mira, no sabes en qué momento una persona que realmente tú siempre creías que era tu mejor amigo te puede llegar a traicionar, ¿sí? Mira qué le pasó al artista Selena. Nunca se imaginó que su representante, que era la persona a la que le tenía toda su confianza, finalmente la traicionó, ¿sí? Entonces, estas cosas mejor, como son muy delicadas, mejor mantenerlas como con más privacidad. Eso es lo que yo te recomiendo. Y la número cinco, no reveles defectos de ti ni hables de cosas malas sobre ti. Porque entonces estás proyectando una inseguridad enorme, inmensa, que tú no la haces consciente. Y mucho menos reveles tus defectos ni cosas malas de ti. Y obviamente con una mujer con la que estás saliendo, que te gusta, que te interesa, y que sea una de las primeras cosas que tú le cuentes, pues no, tache. Ahí ya vas a estar mal. Porque obviamente la confianza se gana, se va sembrando, ¿sí? Cuando esa persona obviamente ya ves que te tiene más confianza, que tú también le tienes más confianza, ya le puedes inclusive compartir miedos, le puedes compartir cosas que, que pues ahí hay dentro de tu corazón inquietudes, que hay dentro de tu corazón y de tu alma, y que no tiene nada de malo. Pero cuando estás conociendo a las personas, y ya compartir tus defectos, y las cosas malas que hay, que sabes que hay en ti, porque todas las tenemos, todos tenemos cosas buenas o malas, no somos perfectos, ¿sí? Así que bueno, ten mucho cuidado nada más con este detalle. Y si te gustaría ir más allá, escalar, ir a un siguiente nivel en cuanto a tu autoestima, te espero en mi curso Cómo mejorar tu autoestima. Lo vas a encontrar aquí debajo, este curso, aquí debajo hay una cajita de descripción, y ahí vas a encontrar el link de este curso, le vas a poder dar clic, y te llevará a mi curso, que es un audio curso, son audios donde tú vas a estar escuchando mi voz, y son audios que te van a llevar a aprender muchas cosas, a poner en práctica ejercicios, que, cuál es el objetivo de estos ejercicios, que tú lo consigas mejorar tu autoestima, sí o sí, en un mes, así de simple. Pero hay que ponerlos en práctica, de verdad, de todo corazón. Aquí lo vas a ver debajo. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Mi nombre es Patricia, te mando muchísimos besos, te quiero mucho. Gracias. Bye. Espero haberte inspirado mucho con este video. Espero haberte ayudado. Si te gustaría aprender cómo atraer a esa persona que te gusta, que te encanta, a esa persona de la cual estás profundamente enamorado, o quizás a esa persona que se fue y que te gustaría recuperarla. Si quieres ir en serio y te gustaría profundizar más en cómo atraer a esta persona, en cómo enamorar a esta persona, y en cómo tener la vida amorosa que realmente quieres y que realmente deseas, te espero en mi curso Cómo atraer a tu persona especial. Aquí debajo puedes dar clic en el enlace que ves y tú mismo te vas a dar cuenta cómo estaba antes, o sea, es decir, el precio que tenía antes y ahora el precio especial en el cual lo vas a encontrar, tan solo en 27 dólares por tiempo limitado. Este curso te va a enseñar cómo atraer a esta persona de forma permanente, no un ratito, no un pequeño momento, ni un momento efímero, sino de forma permanente, a través de qué cosa? De la inteligencia emocional y también a través de la herramienta que tú posees, que tú tienes. Te voy a enseñar cómo utilizar tu mente. Créeme, esta es una sola oportunidad por tiempo limitado que tienes. Gracias por permitirme ser luz en tu alma. Gracias por estar siempre aquí pendiente de estos videos en mi comunidad. Recuerda ser luz y brillar siempre, donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Mi nombre es Patricia. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimos besos. Gracias. Bye. Chau. 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 Chau.